¡Uy! ¡Uy! Todo es amargura Triste y sin tu amor Con hombre mujer Seguiremos De noche siempre sueño Y en mi soledad Sin ti me entieres Hoy estoy llorando Que suplico Vuelvas a mí Pa' descomprendernos a bien Que siempre hizo mi vida En tu piel Mi vida en tu piel Tal vez nunca más te iré Sin tenerte no sé qué hacer Sin llorándome Si llorándome Te suplico Te suplico Por el amor Por el amor No vuelvas a mí No haces comprender Dulce miedo Si siempre sofrí Por ti Divina mujer Tal vez nunca más te iré Tal vez nunca más te iré Sin tenerte no sé qué hacer Sin llorándome Te suplico Por el amor Por el amor Te suplico Te suplico Te suplico Te suplico Te suplico Te suplico Te suplico